Buenas noches, mi gente. Estoy tripeando bien duro. Como siempre, un saludito a tu Puerto Rico. Está hablando el buco, como ya ustedes saben. Mi gente, tripeense en esto qué pasó hoy. Estoy hablando con mis panitas allá en Puerto Rico orando. Ahora qué pasó. Ok. Primero, se prendió solo, ni el control estaba tocando, créame. Porque no lo sé. Espero que se joda, tripeense lo que pasó. Voy a poner un poquito de música reggae root. Eso es todo lo que tengo que decir. Beatriz Você Niño Qué tocó. Gracias por ver el video. Take a look at the pouring rain, last time it rained for 40 days. Take a look at the sun that shines, painted colors of lemons in the sky. Take a look out your window, and take a look at how the green grass grows. I can feel it on the inside, and I give thanks and praise to be alive. Together we can make some memories, and help love grow and live eternally. And spread this word over both land and sea, and help each other on this long, hard journey. Ever since I was a young little boy, all I needed was my families and toys. I learned how to count from 1 to 10. I sent my ABCs, do it all again. And I learned how to walk, and I learned how to talk, and I learned that love is what life costs. And it still amazes me, when I look down at a cakey, and see all the things they learned to do with me. Together we can make some memories, and help love grow and live eternally. Just to be alive, and spread this word over both land and sea, and help each other on this long, hard journey. Together we can make some memories, and help love grow and live eternally. Just to be alive, and spread this word over both land and sea, and help each other on this long, hard journey. And when you're out, explain how to lack a desire, keep looking through, help each other on this long, hard journey. And I was like, so done, and I was my daughter. I remember thinking of yourself growing 넣고, and I was like butter and succeeding. I grew up into this girlhood that's Mia in a room, hard strings. And I put it in debt and seroths for four years. And I learned how to invest I feel inflation, and I was like it's going to be okay to be 안돼. ¡Suscríbete! 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 Ok Mira Esto fue lo que pasó Se quedó estancado ahí Por Por 10 minutos 10.30 minutos Pillao Cabrón Y yo vengo A hacer lo corto El cuento Largo e corto yo vengo y hago aquí así que se joda porque ese gesto es estar pillado y no vamos a estar pillado le voy a hacer esto ponerlo por acá y ahí cabrón estuvo todo ese tiempo allá arriba hasta que conseguí la bola para los pibes que la sepa a los papitos cabrones créame en esto si yo hubiese podido ver lo que estaba pasando allá arriba porque le pierdo la visibilidad no me hubiese pasado porque no me hubiese preocupado yo estuviera viendo pues como no tengo la cámara que la puedo ver a la misma vez pues no me funciono créame el cabrón es un éxito para aprender después que uno lo mantiene arriba pues después uno aprenderá a llevarlo donde uno lo quiere poner esa pendeja pero estoy loco por tener uno que de verdad se mantenga en un sitio y tú lo puedas llevar porque de verdad este cabrón se va por un lado se va para el otro solo pues pero acuérdate que esto es un muñetito barato eso es un muñete eso no es ningún tú sabes ningún cambumbo de esos que usan esta gente pero pues para adelante créeme es un tripeo es un tripeo es un tripeo el Simas X8C dale los puntitos dale los puntitos buenos porque de verdad te la vas a tripear bien duro yo me la estoy tripeando viste cógela como tú quieras para que empieces para que le des cantazo porque de verdad irte a los micros úsalos cuando ya sepas usarlo porque de verdad son bien chiquititos y bien rápidos y créeme que son una pendeja para que hable mierda que se vaya para el carajo porque yo soy yuco yo digo lo que a mi me da la gana en mi video esto es la prueba de lo que yo quiero hacer mi hermano cuando yo logre mantener esa mierda y le logre enseñar bien porque la mujer me está viendo como lo hago para también aprender y ayudarme porque yo sí que quiero tirarme por todo esto bien cabrón cabrón me van a decir cuando yo tenga el bueno de verdad o cuando aprenda a volar ese créeme que va a ser otra cosa pero yo creo que va a ser primero comprarme el mejor porque de verdad esto es un desastre nos quiero un montón mi gente y ahí pues ya hablamos después cualquier cosita ya tú sabes vamos a tripeándola bien duro este invierno por lo menos quiero grabar de otra manera porque ya tengo la del casco la de que me graben ahora yo quiero que me pues verla desde aquí a ver cómo se ve a ver cómo me ve mi papito tío cabrón yo me la tripeo bien duro porque de verdad de verdad hay que gozárselo día a día uno nunca sabe cuando le toque el día uno estamos todos exentos a morir y de verdad cabrones me la me la gozo me la gozo bien duro de verdad la vida es buena y pues ahora mismo perdimos un pana por eso pues siempre llegamos a cosas así perdimos un pana un buen amigo entiendes mala mía que no estoy dando cara pero casi todos mis videos los hago así ahora mismo es más cómodo para que vean lo que está pasando escuchen mi voz y menos perdimos un pana y de verdad de verdad sabe sea como sea chamaco era bueno entiendes chamaco era un buen surfer fue compañero mío por muchos años de surfing y no era un aficionado el hombre era un duro de verdad había que decirle usted y tenga el que le diga que él era un aficionado es un cari fresco un bruto que no sabe ni lo que está hablando mala mía pero aficionado aficionado no era era una persona que sabía lo que hacía no estaba de aficionadito ese hombre estuvo conmigo en las buenas y en las malas en el agua y de verdad hay que decirle usted y tenga ganadero te quiero un montón y de verdad increíble me duele un montón estuvimos un montón de tiempo juntos y pues así es la vida unos días unos días antes nos estuvimos jangueando hace un par de meses y mira ya no te tenemos mi hermano te quiero un montón y ya tú sabes cómo es esto los quiero un montón de verdad mi gente este no dejen de surfiar manténganse en los deportes siempre como siempre les digo y créanme que la vida es buena hay oportunidades lo que hay es que aprovecharla que pasen buen día y pues que pasen buen día y que pasen buen día 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 Ese minuto va por mí, mi hermano